¿Cómo evitar las lesiones? Todos los corredores estamos expuestos a la posibilidad de tener una lesión. Eso depende de cada cuerpo, depende de cada circunstancia. Pero se pueden tomar algunas precauciones para no exponerse tanto. Lo primero que hay que recordar siempre es que cuando uno va a entrenar, tiene que hacer una entrada en calor. La entrada en calor es muy importante. Nunca, nunca iniciar un trabajo intenso sin haber hecho previamente una entrada en calor y algunos movimientos articulares. Así sabemos cómo estamos y el cuerpo un poco más preparado puede arrancar con el trabajo principal. Después de entrenar, una elongación. Suave, intensa, en el lugar, en la casa, donde sea. Elongar un poco. Esa elongación, aunque sea mínima, es clave para evitar las lesiones y para evitar dolores. No entrenar de más, no excederse en el entrenamiento, cumplir con el plan que nos da el entrenador, no excedernos en las velocidades y no excedernos en la cantidad de kilómetros. Todos los corredores tienen un límite de kilómetros pasado el cual corren riesgo de lesionar. Cuidado con la práctica de otros deportes. Si lo que queremos es dedicarnos de lleno al running, hay deportes que pueden comprometernos. A veces jugar un partido de fútbol intensamente el mismo día que uno hizo un entrenamiento o el día previo, puede llevarnos a una lesión. Atención a eso. Por supuesto, cada uno elige, pero tiene que saber que aumenta el riesgo. La alimentación correcta y la hidratación correcta hace que el cuerpo también tenga todo lo que necesita para rendir más y mejor. Lo mismo que el descanso. Privarse del descanso nos puede llevar a una lesión. Hay que cuidarse, hay que estar con el apto médico, con el chequeo médico al día y simplemente después entrenar a conciencia y hacer las cosas de forma ordenada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!